¿Y qué hace el presidente del gobierno cuando tiene problemas? Desentierra muertos. Ya lo hizo antes de las otras elecciones y parece que este lunes de nuevo van a sacar a otra persona que descansaba en paz y, por cierto, que fue fusilada por el bando socialista y que sus últimas palabras fueron unas palabras irreprochables antes de ser fusilado. Bueno, ojalá fuera mía la última sangre vertida entre españoles. Pues bien, no les vale ni con eso. Han decidido presionar a la familia que va a tener que exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera antes de que el gobierno se decida a profanarlo. Estamos hartos de este gobierno que solo se dedica a desenterrar odios y a enfrentar a los españoles. Nosotros queremos que se respete y que se reivindique a todos los españoles que a veces equivocadamente en un bando o en otro lucharon pensando que defendían lo mejor para España y, sobre todo, aquellos que han hecho que España sea una nación importante en el mundo a lo largo de los siglos. Gracias. Gracias.